El vicepresidente de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Marbella, Ignacio del Cubillo, el Dutti General Manager de Jarros Café de Marbella, Gerald Martín, y el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella, Javier Mérida, han presentado la séptima edición de la Carrera Pictober Marbella a beneficio de la lucha contra el cáncer de mama, que se va a celebrar el próximo domingo 5 de noviembre con salida desde Jarros Café Marbella a partir de las 12 del mediodía. Se trata de una carrera familiar festiva creada por Jarros Café a nivel internacional hace 18 años. El objetivo principal es mostrar apoyo a aquellas personas que padecen cáncer de mama y crean notoriedad bajo el lema de la campaña de mama de este año. Si luchas contra el cáncer, nos tienes aquí. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir a esta rueda de prensa de la séptima edición de la marea roja del Pinktober. Tengo el placer de compartir la mesa con Gerard Martín, de Hard Rock, y con Ignacio del Cubillo, de la Asociación Española contra el Cáncer. Y bueno, mayormente desde la delegación de deportes, es un orgullo poder contar con pruebas de esta calidad y de esta solidaridad en Marbella. Como bien he dicho antes, es la séptima edición y bueno, es una prueba que se está prolongando en el tiempo. Es una prueba ya consolera, es una prueba familiar, muy divertida. Y además de todas estas características, es una prueba solidaria. Una prueba solidaria, en este caso a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Y bueno, esperemos que se vuelque Marbella y San Pedro, como se vuelcan todos estos eventos benéficos y eventos de calidad. Esperemos que siga siendo un evento referente en nuestra localidad, en nuestro pueblo, y que siga siendo durante muchos tiempos. Pasima, voy a pasar la palabra a Gerard, de Hard Rock. Gracias de nuevo por venir. Vuestra presencia aquí es muy importante para nosotros, para Hard Rock Café Marbella. Es un honor apoyar un año más y colaborar en la lucha contra el cáncer de mama. Como ha dicho nuestro compañero, llevamos ya siete años haciendo esta carrera solidaria y agradecemos a todas las personas que lo hacen posible, sobre todo a la Asociación Española contra el Cáncer de Mama, y su lucha contra su labor social y su lucha contra la enfermedad. De nuevo, gracias a todos y que nos divertamos el próximo día 5 de noviembre. Pues nada, no por hecho de reiterar el agradecimiento, sobre todo a los medios de comunicación, que se hacen eco y le dan difusión y visibilidad a este evento, no por hecho de reiterar el agradecimiento, tiene menos sentimiento y menos sinceridad en mis palabras. Todo lo contrario, muchísimas gracias. Precisamente en esa línea es en lo que me gustaría avanzar. Yo he estado en estos últimos días comentando de viva voz, de boca a oreja, con amigos y amigas que han escuchado casi, no te digo por primera vez, pero que se han sorprendido de que haya una iniciativa tan hecha a la medida de lo que es Marbella, Aire Libre, Puerto Banús, el Jarro Café, una marcha de tres kilómetros asequible al bolsillo, asequible a la capacidad que todos tenemos de hacer un poco de ejercicio y sobre todo por una causa maravillosa, una causa que realmente necesita que estemos atentos a ella los 365 días del año. La Asociación Española de Ayuda contra el Cáncer tiene muchos programas, tanto en paliativos como en prevención, y la verdad es que para poder llevarlos a cabo necesitamos de la colaboración de todos, tanto de una colaboración desde un punto de vista de la presencia, del interés, como una recaudación económica que también ayuda a poder llevar a cabo el presupuesto anual de la asociación. Iniciativas como esta, de la mano del Ayuntamiento de Marbella y de Jarro Café, que pone el punto de salida y el punto de llegada de esta magnífica iniciativa, son esenciales. Yo haré un poco el refresco a las 11 de la mañana del día 5 de noviembre. La participación está abierta a todas las edades y a todas las capacidades. Son seis euros es la aportación, del que quiera hacer una aportación para ponerse esa camiseta, bueno, camiseta rosa, como no puede ser de otra manera. Y aquí habrá actuaciones, habrá actuaciones, bailes de zumba, grupos musicales, a los cuales de aquí de manera totalmente gratuita les damos las gracias también por su participación. Recibirán una pieza de fruta, gracias al patrocinio de frutas Eladio, también un poquito de agua, que seguramente por el tiempo que estamos viviendo últimamente igual tenemos una jornada, aparte de festivo, una jornada de mucho calor. Entonces, con esto, ¿qué es lo que hago? Animo a que todos los que escuchéis este mensaje, todos los que tengáis esa sensibilidad, hemos visto durante este fin de semana que en todos los ámbitos del deporte, en la carrera de Fórmula 1, en la liga de baloncesto, etc., en todos ha habido un guiño hacia la Asociación Española contra el Cáncer y hacia el cáncer de mamá. Entonces, ese mensaje, por favor, transmitirlo a vuestros amigos. Os quedaréis sorprendidos. Es un plan fantástico para hacerlo por la mañana en compañía de las familias, de los amigos, quedar para luego, almorzar y salir a la calle, y ese día le daréis un sentido especial a vuestra jornada matutina y seguro que vamos a conseguir llegar a esos 3.000 corredores, que es inicialmente nuestro objetivo. Yo, perdón por la extensión de mi mensaje, pero pasaré también a Javier y a Gerard para que apoyen esta iniciativa. Sí, recordar que las inscripciones se hacen a través de una plataforma web, que es www.tusinscripciones.es, y, bueno, como ya le ha dicho Ignacio, son 6 euros. 6 euros es más que una carrera, no es competitiva, es participativa, es una marcha. Y, bueno, con esto decir que está abierta a todo el mundo, a familias, cualquier tipo de condición física, no será una excusa para no poder venir. Gracias. Muy bien. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Sale de Hard Rock y termina en Hard Rock, por Puerto Banús. ¿Qué ruta? Ah, aquí el experto en rutas. Hace una ruta, coge dirección Marbella, hace la ruta hasta el puente de... Por los Granados y vuelve por el paseo marítimo hasta aquí. Es una ruta por Puerto Banús, no es... Sí, no es demasiado... Vamos, que es llana y es por aquí cerquita, no tiene ninguna complicación. Animaría también a que todo, no sé, cualquier establecimiento que se quiera sumar a esta marea rosa, de la manera que sea. Hay que entender que ya te digo que tenemos el apoyo institucional, tenemos el apoyo de algún patrocinador, pero cualquiera que considere que su empresa, que su establecimiento podría estar interesado en apoyar o en hacerse visible, simplemente que se ponga en contacto con la delegación o con la Asociación Española contra el Cáncer de Marbella o incluso a través de la página web de Hard Rock Café, que también es otra de las opciones para inscribirse en esta carrera. Parece que los días no van a llegar nunca, pero el 5 de noviembre está a la vuelta de la esquina y habría que conseguir, hombre, que sea una masa controlada, una masa controlada, pero que sea una masa muy representativa. Gracias a la policía, gracias a las ambulancias, gracias a los voluntarios, los voluntarios, que van a ser absolutamente necesarios para el desarrollo de este evento, porque manejar a 3.000 personas, que es nuestro objetivo inicial, es una tarea nada fácil. Y, desde luego, con la ayuda de los voluntarios estamos convencidos de que podremos desarrollar una velada, una velada matinal muy festiva. Y, sobre todo, me encantaría, si es posible, aquellas familias con niños que, desde el principio, desde la edad temprana, se les conciencie de que tenemos una situación ante nosotros que requiere de la solidaridad de todos y cada uno para poder hacer frente a esta enfermedad. Que, poco a poco, se va avanzando y se va investigando y se le está mirando a los ojos y se le está diciendo que aquí está Marbella y no tenemos miedo.